¿Cómo estás? Me visiten, me digan cómo está, vive o ya se murió. Ya demuestro que no veo, que nada no quiero. Que ya me van a llevar, que ya están haciendo casa, que el papi está haciendo ya la loza. Desde mis tres meses con madrasa, a ver, de doce años llegué a saber que no es mamá. De eso me robaron. Mi papá es que andaba como loco. Es que le dicen, Pedrito, ¿qué buscáis? La guagua que estaba en el Hotel Chicapán, ahí le tiene. A las nueve de la mañana está saliendo con un portaleche que le han dado, que baja la leche de Cucín. Ay, me había localizado. Pues ve, el ganado. Raba escribirse, mamá. Mi papá, si chico, si era bueno. Mi papá me hizo casar de quince años con don Francia, sin conocerle. Sin conocerle, ¿cómo así? Sí, mi abuelita pasó. Acá es muestra, ya va a costar diez años. Este catorce de febrero va. Pero sí le voy a robar a mi Vicente que me dé la misa a San Francisco. Papá, cuando traía acá a San Francisco. Engordaba puercos, cargaba cebada, maíz de lejos. Yo cano charlo, no miento. Por eso tienen mis hijos donde meterse. ¿Lo ha dicho? Mi hijo de mi corazón. Cuidado. Ya ahí coge la pomada. La pomada ahí donde el Vicente, la uña de gato, la chihuahua. Y le voy a tirar su cat's claw cream. Oh, ok. Y rub it on you. I like that idea. No patear al marido. No patear al marido. No patear al marido. Un, dos, tres, firme los pies. One, two, three, kick your feet. No patear al marido. But not kicking your husband. Ok. Sí. Tendré la hierba buena, diga león del agua, no corrí. Enchegué mi corazón a la que no correspondía. Otra ya. Alveamita. Alveamita. Alveamita, tu hijo ya no vale. Ni el calzón no está pues viejo. Ya no vale, tu hijo ya está viejo. Ya le digo que ya no ha danos. Ya no ves ya. Él tiene que enterrarme a mí para que se haga viejo. No, vos primero me vas a enterrar, mamita. Vos tienes que seguir viviendo. Vea. Plim y apeo. Taita Diosito le ha de pagar, le ha de dar más cien años de vida. Ay, ay, ay. Pavito. Póndele huevo a Pavito. A la Pavita, Pavito. Vele. ¿Por dónde se va? No puede ir. Ya debe. Plum, ya el suelo cae. Ábrelas a las Pavita. Ábrelas a las Pavita. Póndele huevo Pavito. A la anita Pavito. Ay, carajo. Que a veces no se vayan. Así de que vienen de que solita lloro solita. No, no lloras, no lloras. Solita. Río caudaloso. Déjame pasar. Se ha muerto mi anita. Me voy a enterrar. Cojo mi guitarra. Me pongo a rasgar. Se arrancan las cuerdas. Me siento llorosa. Blanca palomita de pecho café. Me has abandonado sin saber por qué. No.